Presiona C para agacharte y B para pararte. Presiona C para saltar. Dispárala a la roca con el clic izquierdo. Presiona las rocas en el orden correcto con la tecla Acción para abrir la puerta. Presiona las rocas en el orden correcto con la tecla Acción para abrir la puerta. Presiona las rocas en el orden correcto con la tecla Acción para abrir la puerta. Presiona las rocas en el orden correcto con la tecla Acción para abrir la puerta. Esquiva las rocas para no perder salud. Averigua cuál de los troncos no dañan para poder pasar. Estas torres son muy misteriosas, quizá puedas poner algo en su interior. Presiona las rocas en el orden correcto con la tecla Acción para abrir la puerta. Presiona las rocas en el orden correcto con la tecla Acción para abrir la puerta. Presiona las rocas en el orden correcto con la tecla Acción para abrir la puerta. Presiona el orden correcto con la tecla Acción para abrir la puerta. ¡Ah! 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 ¡Oh! Recolecta cinco diamantes para abrir la puerta. Salta con cuidado, el suelo puede ser engañoso. ¡Oh! 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 Lo siento, pero no podrás avanzar más. Se ha terminado la versión demo. ¡Suscríbete al canal!